Cada vez que hubo una sospecha barra sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue eyectado absolutamente. Es decir, yo, digamos, encuentro a alguien con la mano en la lata y no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Digo, es que las hace y las paga. Digo, casi que sería un esquema persa. Y si, te agarro robando, te corto la mano. Directamente. O sea, que quiere terminar la gestión y que no haya denuncias sobre funcionarios. Las denuncias pueden existir. Sí, pero que no van a permanecer. No va a cubrir a ningún funcionario. No voy a cubrir a ninguno. Le pongo un torpedo en la cabeza a el que sea. Me importa nada. Mi compromiso es con los argentinos. Yo tomé un compromiso con los argentinos. O sea, yo soy un outsider. Y yo, digamos, no me siento parte de la política. Me siento parte de los argentinos. Y voy a hacer lo que los argentinos me pidieron. Obviamente que hay cosas que estaban, digamos, primero en el ranking, era la inflación y la inseguridad. O sea, somos tan exitosos en el combate contra la inflación y en el combate contra la inseguridad, a pesar de todas las cosas que nos dijeron que era imposible. ¿Sabes cuánto? Sí, es imposible hasta que lo hace alguien.